Y mientras en la casa parroquial robaban los delincuentes, vamos al contacto. Cristian Jiménez nos cuenta dónde y cómo ocurrió esto. Adelante, Cristian. Nuevamente, buen día, compañeros, y vamos a hablar sobre este hecho que ocurría el día de ayer domingo en horas de la mañana. Delincuentes aprovecharon mientras que el sacerdote se encontraba celebrando una misa e ingresaron a una casa parroquial para literalmente vaciar. Se llevaron dos computadoras, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Según el reporte policial, violentaron una de las ventanas por donde ingresaron para alzarse con las pertenencias del cura párroco. Para ello, ya estamos también con el suboficial Rolando Portillo, de la dirección de policías, que nos va a dar los detalles desde hecho. Buen día, gracias por su atención, por la gentileza. Bueno, lamentables delincuentes ingresaron a una casa parroquial. Muy buenos días para vos y la teleaudiencia. La comisaría 22 de Lira, kilómetro 21, comunicó un supuesto hecho de hurto agravado ocurrido el día de ayer en horas de la mañana en el interior de la casa parroquial, ubicada en el kilómetro 21 de ese distrito. Consistente en dos notebook, uno de la marca Acer y otro de la marca Dell. Un aparato celular de la marca Redmi y dinero en efectivo cuyo monto no se precisa. El denunciante es el cura párroco Antonio Javier Morel, paraguayo domiciliado en el lugar. Bueno, el que mencionó su oficial, aparentemente se encontraba celebrando la Santa Misa, cuando retorna a la casa, justamente se encuentra con esta terrible sorpresa. Así mismo, según manifestaciones del mismo, en horas de la mañana se encontraba oficializando la misa. Posterior al término, regresó a la casa parroquial y encontró que la ventana fue violentada. Al verificar el interior, se pescató el faltante de los objetos mencionados más arriba. Bueno, lamentable realmente porque no es la primera vez que ocurre aquí en nuestro departamento. Ah, sí, ni no es, ya ocurrieron varios, hechos en el departamento. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo usted? Bueno, lo importante de todo esto también, compañeros, es que los efectivos policiales de la Comisaría 22 ya están tras las vistas de estos presuntos delincuentes, ya que luego de la denuncia también ellos realizaron un intenso rastrillaje por toda la zona, pero de acuerdo a lo que referían justamente los uniformados de esa zona, es que mediante circuitos cerrados adyacentes al lugar ya lograron más o menos tener pistas de estos malvivientes y seguro que en las próximas horas ya tendremos mayores novedades. Retornamos a ustedes, compañeros. Hasta esto.